Tercer lugar de la categoría Categoría 2012-2013 Tercer lugar de la categoría Un momento un poquito Aguantamos Tenemos al equipazo Preparando para subir al escenario Arriba jugadores Unión Sagrada Familia Tercer lugar de la categoría Para que las manos Que se escuche Para Notas, para Renato, Maturana Cabrera, Zúñiga Esteban, Jesús Para Rosales, para Lucas, para Ramón Para Julián Más adelante chicos Para que todos puedan ser listos El capitán recibe entonces el trofeo Vamos Martín Sigueira Las manitos abajo El trofeo abajo Vamos Micho Uno Tres Tres Equipazo Unión Sagrada Familia Vamos con el grito Unión 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 Sagrada Familia Unión Sagrada Familia Entonces Seguirá el reconocimiento En este gran torneo Espera acá ¿Verdad? Unión Sagrada Familia